Hey, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez, soy RayRyAfrica, aquí para Monarca vamos a hacer otra reseña de un trailer, esta vez de una película que es extraño porque no está en cartelera la película, probablemente nunca la vayan a ver, fue estrenada el 10 de enero, o sea, hace casi un mes, y es una película horrible, llamada Jugo de Tamarindo, protagonizada y hecha por Julio Andrade, el músico. Pero no solamente vamos a rajar de qué tan estúpido y de mal gusto es el trailer que van a ver ahorita, sino que también, bueno, les dejo esta pepa, ¿cómo así la película de Julio Andrade está conectada con el incendio del arcomar? Bueno, de frente vamos a ver el trailer nomás. Rompela como tú sabes. Ah, sí, este trailer no es apto para menores de 18 años, sorry. No, o sea, sí es, pero no debería serlo. Prepárate. Te provoca un chuchuasi con tamarindo. Tamarindo. ¿Qué cosa es un chuchuasi con tamarindo? Y ya, google el chuchuasi con tamarindo y me salen, creo que no es nada muy sucio, es como un juguito. Ya, ok, en fin, sigamos viendo, sigamos viendo la peli. Ey, esperen, Star Films no estaba tan bien el trailer de la semana pasada? Mmm, hay algo sospechoso aquí, también tienen una red de dentistas dentro de sus auspiciadores, empezamos a ver un patrón quizá. ¿Sabes quién viene? ¿Quién? El Sammy, tu ídolo moroche, ¿te acuerdas de? ¿Qué tal, todo listo? No sé seguro qué decir sobre la representación de los personajes homosexuales en el cine peruano, porque cada gay que sale en cualquier película tiene que ser este gay extravagante. Quizá no sea algo malo. Hay cosas mucho, mucho peores en este trailer, sigamos. ¿También sabes qué te acuerdas? De tu ex ese loco, pues, que lo fue a buscar a Sammy. ¿Te acuerdas hacerle la bronca? Yo estoy aquí por ver el show de Morochita. Yo estoy aquí por ver el show de Morochita. Quiero hacer mi vida contigo. Te quiero en mi vida y para mi vida. Bueno, si me da para resumir un poco la trama, no sé seguro. Trata sobre que Julio Andrade, que tiene otro nombre dentro de la película, está buscando, o es un casanoa, está buscando a la chica que salió en el video de Julio Andrade. Porque lo que dice la información cada vez que googleas acerca de esta película, es de que está basada en un video de Julio Andrade. Si te pones a ver cualquier video de Julio Andrade, no tiene una trama que justifique hacer una película en base a ese video, pero... Potos. ¿Te imaginas una realidad en la que Julio Andrade se tira a la mujer que le da la gana? ¿No te gustaría relajarte de otra manera? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Julio Andrade... Julio Andrade creo que ha hecho una película en la que él es el protagonista como un casanoa y sale chapando con Karen Dejo y otras mujeres. ¡Qué asco! O sea, ¿en eso gastas tu plata, Julio? ¿Mejor estás gastando tu tiempo haciendo publicidad para Susana Villarán? Una lima para todos Susana Villarán Tu mejores ciudadanos Susana Villarán ¡Todo rico! Protagonizando todas las calatas del cine peruano Bueno, ¿qué dicen los comentarios? El estudio de una página de Cancha Perú, 10.000 views 10.000 views del trailer creo que es más que la taquilla que tuvo esta película en su semana de estreno A ver, los comentarios John Paul Bernadette dice Típica película que solo sirve para tirarse buenas pajas Nada más Almeaer Díaz Esto es lo que ocasiona a su madre ¡Qué buen no post-offcore! ¡Qué malas actuaciones! Es tan mala que le metí dos pajas en plena pelicu Pelicu Meterte dos pajas en una peli No significa que sea mala De hecho No sé, o sea Que en paz descanse el cine peruano Ya, etc. Entonces, o sea, como podemos ver Los comentarios son bastante negativos Obviamente nadie quiere ver a Julio Andrade Hacer una película En la que está chapando a esa Karen Dejo Y Leslie Stewart Y no sé quién más Fácil la audiencia Sí está aburrida De estas películas de potos Y tetas Y cosas así Dado que ya existe el internet Y podemos buscar pornografía cuando queramos gratis Todas esas películas de los noventas De los miles En las que se basaban De que hay una teta por ahí Y vamos a comprar nuestra entrada por esto Creo que esto ya no apela Y eso se muestra Dado a la baja taquilla Que tuvo en Cuarenta y tres salas Con 1200 personas 1200 personas O sea, nueve veces más personas Vieron el trailer en este YouTube De las que fueron a ver la película Ya, entonces Más allá de burlarnos De qué mal gusto tienen Y qué roche Julio Andrade De tener la peor crisis De mediana edad Que he visto públicamente Porque por cierto En la entrevista Él estaba esperando De que vayan 80.000 personas A verla Lo fueron a ver 1200 O sea Y dice Para recuperar la inversión O sea De que definitivamente Julio Andrade Ha invertido En hacer una película En la que él sale chapando Como mujeres De la farándula Porque ¿Quién más invertiría en eso? Pero lo raro No es tanto lo de Julio Andrade O sea, sí es raro Pero más raro aún Es esta coincidencia De Star Films Que Les juro por Dios No es que Intencionalmente He buscado dos películas Hechas por Star Films Solamente coincido Que los dos trailers Más feos que he encontrado Hace semanas Siendo uno El amor hasta las patas Y el otro Este jugo de tamarindo Ambos son de la misma productora Entonces Mucha coincidencia Me puse a googlear Y ahí Un poco de información Sobre la empresa Pero algo que conseguí encontrar Desde que sus dos gerentes generales Son uno Aman Kumar Kapur Y el otro Arun Kapur Ambos parecen de descendencia De India Entonces Buscando al primero El más joven Aman Kumar Kapur Encontré De que tiene un vínculo Y creo que es uno de los gerentes De esta Empresa llamada Top Rank Publicidad Sociedad Anónima Que se publicitan Como consultores de marketing Pero la única información Que he encontrado de ellos Es de que Construyen Centros de comercial En provincias Y tienen vínculos También con la gerencia De dos Sales de cine Bien populares En Perú Llamadas Cine Star Y el otro es Movie Time De ahí buscando Al otro señor Arun Kapur Encontré esa entrevista Loca con él En una revista De La Católica De hace años En la que habla Sobre cómo Llegó a Perú En 1975 Y empezó A distribuir Películas Indúes Dice Creo que debería ser Indias Pero bueno En fin Probablemente eran Pornográficas Porque hay un montón De cines porno De cine india Pero en fin Fuera de eso Entonces él ha escalado Bastante dentro De la industria De distribución Y de salas de cine Del Perú Para llegar a ser Gerente de las salas De VK Y acá ya lograron En el artículo De RPP En el que hablan Que solamente Fueron 1200 personas Y como que Se burlan Tengo que le sacan cacha Hay una parte En la que habla Leslie Stewart Que dice Muchas veces La gente no tiene Un apuro por verla Pero lamentablemente El cine peruano No tiene mucho apoyo De los cines Y de las empresas Que lo distribuyen Les pedimos Que esta semana Vayan a verla Nadie le hizo caso Pero lo loco Es de que Aparentemente Leslie Stewart Ni siquiera sabe Para quien trabaja Porque Star Films Se llama ¿No? Star Films Es Tanto una distribuidora Como sales de cine Como hemos visto Están vinculados Los dueños De Star Films A VK Movie Time Y Sin Star Y aparte También son distribuidoras Porque si ves En el Facebook De Star Films Solamente tienen publicidad De películas extranjeras En las que ya no tuvieron Nada que ver Que van a distribuir Dentro de sus sales de cine Entonces ¿Qué onda? Tenían todo a su favor Tenían sales de cine Distribuidoras Un presupuesto loco De Julio Andrade Gastando su plata En hacer una película horrible Probablemente escrita por él E igual fallaron Bueno Al comienzo No sé si mencioné algo Sobre el vínculo De qué tiene que ver Julio Andrade Con el incendio Del arco mar Y justamente esto Que he mencionado De VK Arun Kapur Que por cierto Acá en la entrevista Podemos ver De que Su nombre completo Es Arun Kumar Kapur De Nueva Delhi India Sus hobbies Frontón Tennis y Squash Fue uno de los que fue Acusado por la Fiscalía De Defensa Civil Por el incendio Del VK Del arco mar Responsabilizaron por Negligencia A bastantes de los gerentes Y él estaba incluido Recordemos que en esa tragedia Fallecieron cuatro personas Que eran empleadas De VK Por la negligencia De que no habían Accesos de rutas de escape No habían extintores Etcétera Ese caso No sé qué fue Pero no hay noticias De que haya concluido O de que jamás Ha ido nadie a la cárcel Por eso O tenido que pagar una pena O una reparación Esa persona No solamente No tuvo consecuencias Debido a la negligencia Que ocasionó la muerte De cuatro personas En la sala del arco mar Sino que además Estás haciendo Unas películas horribles Con Julio Andrade Tratando de beneficiarse De no sé qué Que la gente Compre canchita Y quiera ver En fin Eso ha sido todo por hoy No voy a hacer más Investigación periodística Ojalá alguien más lo haga Porque me parece Súper sospechoso Eso de Star Films Y bueno Si quieren ver Algún otro video Algún tema específico Por favor No dejen un comentario Porque ni cagando Lo voy a leer Pero lo que sí pueden hacer Es escribirme al Twitter Y si no tienen Una cuenta de Twitter Háganselo Aospeciado por Twitter Escribanme Si tienen algún trailer Horrible O cualquier otro tema Al que quieran verme hablar Estaba pensando Meterle El nuevo video de Thalía Me parece interesante Bueno Eso ha sido todo por hoy Muere el calor En verdad Es bien difícil Hacer estos videos En aire acondicionado Porque están ahí un fuerte Y Yo soy Rey de África Para Monarca Eso ha sido todo Hablamos Chao Chao